No llegaron al juego de ellos, la verdad que tendríamos que haber seguido para adelante como veníamos, bueno primero 20 minutos, después entramos en el juego de ellos y después el gol ahí, como que no, después tuvieron la pelota esa del quito que sacó el Lea y nos llevaron al juego de ellos, conclusión fue eso. ¿Sos parte fundamental de este doble 5 que tiene Juventud? ¿Cómo haces para entenderte? Parece que hace años que estás jugando con Leandro y sin embargo tiene una naturalidad que yo por lo menos no la esperaba. Yo con Lea ya he jugado a la selección creo que me acuerdo, pero con Lea yo soy más de marca, más de recuperar y Lea juega, juega el fútbol, yo intento recuperarla o nos acoplamos bien ahí y se la doy a Lea, Lea juega y nos estamos entendiendo bastante bien. Me cuesta creerte eso, que sos más de marca porque hoy hiciste el gol y estás apareciendo cada vez más en área rival. Me estoy confundiendo, me estoy confundiendo. Contanos cómo viste el gol, cómo fue esa jugada, cómo viste esa brecha o ese espacio que no abundó demasiado espacio hoy en el partido. No, mañana quedó una, la primera ahí la mandé para arriba tres años y en la segunda venía de frente, la otra venía de atrás y decidí pararla y me acomodé para la zurda, me gusta acomodar para la zurda, me acomodé para la zurda y entró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!